¿Cómo estás? Hola, don Carlos, buenas noches. Cansado después de la manifestación de ayer y los días de preparación y demás, pero vamos, aquí estamos a pie del cañón. Y voy yo y te hago esperar precisamente metiéndote las declaraciones de Íñigo Guerrejón. Prometo que no era un intento de tortura. Alfredo, simplemente por... Es que no sé muy bien por dónde empezar de esas declaraciones. Vamos a ver, cuando salís vosotros a garantizar el orden público, según Íñigo Guerrejón, que es el aspirante a karateka este, que da patadas giratorias y tal, patéticas y ridículas, pero bueno, pero con su intención. Y según él, es represión. O sea, que vosotros tengáis una tanqueta para protegeros y que no os aticen con bolazos de caricas de estas tal y que no os puedan lanzar determinadas cosas, cócteles, etcétera, Molotov, según él, si tenéis el efecto de protección de una tanqueta, es que sois represivos, sois represores. Mira, Carlos, como bien sabes, la UIP es referente internacional del orden público. Y si solamente interviene o carga cuando hay graves alteraciones de orden público. Sí que es cierto que después de verla en Cádiz, la han echado en falta mucho más en otros sitios de España, como Cataluña, por ejemplo. Totalmente, Alfredo, totalmente. Sabes que tuvieron que salir a recoger material antidisturbios, lo que habían lanzado, porque se quedaron sin ellos, por ejemplo, y que vimos cómo hacían barricada tras barricada, con lo cual no llegaban los coches de apoyo y se quedaban muchas veces vendidos, tanto los compañeros de Mossos como de Policía Nacional. Salvo este comentario, te diré que evidentemente es un blindado, un BMR, en el cual se ha autorizado que yo sepa la primera vez, aparte de ponerlo en la puerta de la Embajada de Estados Unidos con las alertas que hubo contra ellos, y que no tiene armamento ninguno, solo tiene asiento. Y como se ha demostrado, van tres compañeros dentro de la tanqueta únicamente para ver de dónde nos atacan, dónde nos lanzan cosas, o avisar, evidentemente, a los compañeros que van detrás de dónde viene esa presunta agresión. Por tanto, siempre utilizamos de forma a proporcionar la fuerza, y te diré, Carlos, quien nos dice cómo y de qué manera actuar, como tú bien sabes, es la delegación y su delegación de gobierno. Es decir, el responsable del gobierno en cada ciudad, en cada comunidad, es el que dice cómo hacer, qué hacer o de qué forma hacer. Es más, te diré, por desgracia, el 24, el 23 fue el primer día en el cual ya no dejaron salir a tanqueta, y el 24, el segundo día en el cual ya no dejaron salir a tanqueta. Cuando tú has dicho, has puesto imágenes, en el cual nos viene muy bien para quitar barricadas ardiendo, para quitar barricadas de contenedores, para hacer paso a los compañeros y a los furgones de la OIP, es decir, qué mal tiene eso. Tú has dicho, fíjate, rodamientos así de gordos y rodamientos rayados para que se agarre mejor al cuero a la hora de lanzarlo, es decir, que los manipulan para que sean mejor a la hora de lanzarlos. Y como tú has dicho, incluso la visera, que es una visera con protección balística, la fractura, o sea, que ojo a lo que estoy diciendo que no es cualquier cosa. Pero así, igualmente, Carlos, lanzan tuercas así de gordas, así de largas y tuercas así de gordas, como hemos puesto en algún tuit desde el sindicato. Por tanto, ante eso, ¿qué hacemos? ¿Es que esta gente iluminada piensa que somos de hierro y que nos van a rebotar en el cuerpo? ¿O es que piensan que lo piensan? ¿Que va en el sueldo el que nos insulten, nos agredan o nos lancen objetos? Yo creo, Carlos, que esa es la historia, que piensan que va en el sueldo y que debemos sufrir todo lo que sea. Y repito, únicamente intervenimos cuando hay graves alteraciones en el público y siempre, siempre, ordenadas por la delegación fíjate, Alfredo, que yo creo que la realidad es todavía más ladina y más compleja. Y es que ellos lo que quieren es que tengáis ganas de no cumplir con vuestro deber. Literalmente. O sea, yo no creo que esta gente ya sea simplemente una cuestión, os odian, os odian, os odian, odian el orden público, odian la ley, si no, no se hubiesen hecho comunistas. Pero es que van más allá y su plan es que la calle no esté controlada por vosotros que garantizáis que haya un ejercicio libre de derechos y libertades, sino que esté controlada por los violentos. Evidentemente, si tú vas a Cádiz y te encuentras eso, lo último que vas a hacer es una protesta. Vamos a protestar por el adoctrinamiento en las escuelas de forma pacífica con nuestros hijos. Pues no, saléis corriendo de allá. La gente, evidentemente, no va a estar en esas. Si ellos tienen el control de la calle, ellos tienen el control del miedo. Oye, hay una frase de Juan Carlos Monedero que la repitió que deja el cuerpo helado tiene que cambiar de bando. O sea, si hubiese dicho cualquier persona de la derecha una frase similar, Dios bendito la que se hubiese montado. El miedo tiene que cambiar de bando. Para que el miedo tenga que cambiar de bando, Alfredo, vosotros tenéis que tener que dejar de poder proteger a la gente. Se os tienen que quitar los medios de protección vuestros para que no podáis proteger a la gente. Porque si no, no habrá miedo. Vosotros garantizáis la inexistencia del miedo. Ten claro, Carlos, si bien lo sabes, lo sabes perfectamente, no vamos a dejar de hacerlo, no vamos a dejar de cumplir nuestro deber. Gobierne quien gobierne, como lo hemos demostrado en todos estos años desde la democracia. Es decir, estamos siempre a pie del caballo, estamos siempre a pie del cañón, estamos siempre defendiendo al ciudadano y la pena de esta gente irracional es que entienden que son ellos los que tienen que mandar. ¿Por qué no lo dejan de forma profesional? Que sabemos cuándo hay que intervenir y de qué forma hacerlo o de qué manera lo dejan. Es más, fíjate, Carlos, en la reforma de su llamada denominada por los sindicatos policiales o sindicatos de todas las corporaciones ley de inseguridad ciudadana, lo que dicen ellos es que tenemos que utilizar de forma racional los medios. Los medios policiales de los UIPs es una defensa, es decir, la comúnmente llamada porra y las pelotas de goma. Nada más. No hay más medios. Por tanto, cuando en el cuerpo a cuerpo utilizan la defensa es lo que se hace y las pelotas las lanzamos contra aquellos que nos lanzan objetos que, qué casualidad, Carlos, siempre hay más heridos de la policía que de los manifestantes. Con eso creo que te digo todo. Ahora, qué miedo. Mira, que nos digan lo que digan, que calienten lo que calienten, pero a esos políticos que en lugar de parar, en lugar de calmar o tranquilizar a los ciudadanos les incitan más contra nosotros, desde luego había que edificarlo y lo es, un artículo de odio, un delito de odio del 510 claramente, porque lo que hacen es que parece que somos violentos, que somos fascistas, que somos nazis, que somos cualquier cosa, cuando a nosotros nos da igual el enfrente. No sabemos ideología política ni le pedimos el carnet del partido que es, ni a quién vota. Y sin embargo, ellos parece que nos quieren calificar porque como tú has dicho, no les viene bien que pongamos paz, no les viene bien que armemos la violencia y desde luego no les viene bien que respaldemos y protejamos los libres, el ejercicio de los libres derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, de los que están a un lado y los que están a otro. Bueno, Alfredo, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por intervenir siempre con nosotros y por la función que realizáis. Un abrazo enorme. Muchas gracias, buenas noches. A los comunistas. A los comunistas.